A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Familiares y amigos le dan el último adiós a la maestra Minerva Marijadad, quien fuera directora de la Casa de la Cultura Ixchel y que lidiaba una dura batalla contra el cáncer. Falleció durante la tarde de ayer martes. Empresa naviera Ultramar, sin remordimiento hacia sus pasajeros, los hace esperar durante largas horas en la fila, bajo el sol y la lluvia, a pesar de que el puerto permanece cerrado. Cámaras de Canal 5 TV logran grabar a un cocodrilo nadando frente al balneario público Las Casitas. Los guardavidas no pudieron capturar al reptil, que fue reportado merodeando en el hasta bandera. Crean plataforma en línea para estudiantes del IEA en la isla. A través de este medio electrónico, los alumnos podrán continuar sus estudios a pesar de la pandemia. Extrabajadores del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto rompen acuerdo y dan un ultimátum al presidente municipal para el pago de las liquidaciones pendientes. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.